¿Sabías que el king crab es uno de los cangrejos más grandes y pesados del mundo? Algunas especies pueden llegar a tener una envergadura de más de 1,5 metros y pesar hasta 10 kilogramos. Su tamaño y su caparazón grueso y espinoso les brindan una apariencia impresionante y robusta. Suscríbete si no lo sabías.